Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Baldón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Muy buenos días, como siempre está ahora en Pasión Gourmet, estamos en el aire Siempre digo lo mismo, todos los días, a cuidarse y a vacunarse Es importante ir a los centros de vacunación que es gratuito Es gratuito para que usted esté protegido, usted y su familia Es muy importante eso, para que usted esté atento a eso Y además mi cafecito, ven que esto es así, en vivo y a todo color Mi café que nunca me falta, lo estaban dándole para allá, miren El humito, como lo ven, ese humito de café Está caliente ahí, caliente como dicen, así Como decir, entonces cuidarse Usted puede esto, esta maquerilla le salva su vida a usted y a su familia en cualquier momento Y es importante llevarse en los bolsillos, en la cartera, colgando por allá Pero tengala siempre a mano para que la utilice siempre Si va a un sitio, se la pone Si va a su casa, se la pone Si va al baño, se la quita Pero es importante que usted vaya todo el tiempo Protegido con su maquerilla Y siempre con su gel de baño Para protegerse de usted Bien, hoy vamos con un plato fantástico Ingredientes en su pantalla Tengo unas bolitas de arroz con mango Tengo como ingredientes aceite de oliva, extra virgen vigo, cebolla, salsa de soya, jugo de melocotón del monte, caribia, agua, también tengo arroz, la garza cocido, azúcar, queso crema Michelle, atún, tengo perejil, frequecito, cebolla, picado finamente, también tengo pepino y mango cortado en láminas Para hoy tengo un pinot noir como maridaje Deja huellas, deja señales Rara vez, pero veo alguna vez pisadas Y he pateado mucho el campo y me paso el día aquí en el campo Y de noche lo he llegado a sentir He visto muchas especies interesantísimas en desa de cadozos He visto muchos corzos preciosos, he visto muchos jabalís Las vacas son más notables He visto ciervos Pero es verdad que se habla de unas huellas Más que de un león se habla de las huellas No sé si creérmelo la verdad Pero bueno, todas las leyendas tendrán parte de verdad La idea de hacer una etiqueta relacionada con una imagen de la publicidad de los años 20 Es porque la leyenda de Aristides cuenta que el león nació en 1925 Aquí estamos ya a unos 850 metros de altitud Los suelos son de granito O sea que en River del Verón hay pocos suelos graníticos Son más calizos Desde el principio en desa de cadozo se ha apostado por hacer calidad Es decir, no se elaboran muchos kilos No son muchas botellas Pero desde el principio O sea, cada punto es una apuesta por la calidad Desde la vendimia, que es de lo que estamos hablando La vendimia es manual Por el 100% de la uva es propia Entonces el 100% de la uva está dentro de la finca Y se hace una vendimia manual en cajas de fruta En cajas que no superan los 18 kilos Para respetar al máximo la uva Es decir, la fruta, la uva tiene que llegar a la bodega intacta Buscamos más cosas en una copa de vino O sea, el vino ya no vale Ya no es un paso de la comida Ya no es un elemento invisible en mitad de una mesa Sino que se está convirtiendo en uno de los platos más importantes de una mesa Para los que seguimos siendo consumidores de vino Al final nosotros hacemos un vino para que la gente se lo beba Para que la gente disfrute del vino Catamos las uvas para decidir el momento óptimo de vendimia Catamos los mostos para decidir el número de remontados El tiempo de maceración y la temperatura Catamos las barricas Catamos los mostos para decidir qué barrica Cuál es la que va mejor a cada uno de los vinos Por supuesto, catamos el vino en tiempo de crianza Nos da igual cumplir con una norma de crianza o reserva O gran reserva, que yo no sé muy bien para qué sirve El vino tiene que estar en barrica el tiempo que el vino decide Y la barrica se lo permita Porque lo que queremos es sacar un perfecto equilibrio Entre la fruta y la madera Entonces, más que de enología En esta casa podríamos hablar de la norma de la cata La norma es que no hay normas Y es la cata la que manda en todo Este es un león que impone Que tiene personalidad Que tiene carácter Que combina lo joven con lo viejo Al final es un poco lo que refleja la ilustración Bien, lo primero que vamos a hacer es Vamos a montar el plato bonito Bueno, yo voy a ir quitando cosas del medio Me voy a ir quitando cosas del medio Vamos a ir haciendo las cosas Bien, aquí está Bien, aquí está Bien, esas son las limitaciones Entonces, aquí tengo unas hojitas de lo que le gusta por bello, pepino así es donde va el montaje del plato la gente sabe que las espinacas son buenas porque hay que dar la potencia perfecto, tengo ya mi montaje, esto para allá entonces aquí vamos a poner una bolita de arroz este arroz es arroz pibio de la garza, cocido esto lo cuece un poquito, no graneadito que le quede un poquito patado para que pueda hacer esta bolita le doy una bolita acá una bolita acá esta es lo más grande ahí está cogiendo nivel, el trajo, el plato, tómalo vamos a ponerlo ahí, ahí y aquí uy, pepeleón caribe vamos a dejar acá el manguito va de último entonces aquí tengo yo un bowl en este bowl voy a poner un poquitico de azúcar azúcar un poquitico de limón cebollita y vamos a agregar salsa de soya o salsa china pimienta pimienta aceite de oliva vigo un poquito de jugo de melocotón del monte uy, espérate hay que abatirlo para que arregle bien vela ahora sí caribe que es de jengibre mezclamos ahí bien lo dejamos macerar un rato y vamos a agregar la tuna mezclamos ahí la tuna mezclamos bien eso ahora sí quedó bien bien lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a la pausa gracias a Quesos Michel el único que hizo su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso llegar a ti siempre ha sido lo más importante y hoy más que nunca nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo para cuidar de ti para aportar por ti por los tuyos por nuestro hermoso país por todos los dominicanos que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia aún así desde cada hogar y con cada taza seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana la vida nos ha cambiado sí pero lo mejor de lo nuestro eso siempre permanecerá querido futuro puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos querido futuro puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo en seguros reservas trabajamos para que tengas un poco por lo que me falta quiero ver todo lo que me falta voy a hacer para que tengas un poco y lo que me falta y lo que me falta voy a hacer la vida y lo que me falta por lo que me falta Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bien, seguimos aquí con el programa de hoy Vamos ahora a cortar 4 roditas de pepino Lo puedo dejar con la cácara si quieres, no tiene nada que ver Entonces, haciendo una montaña Ahorita se va de Guanyang a todo Vamos a quedar bien Va a quedar todo bien Este va a quedar bonito Entonces aquí tengo Lo que hice ahorita La mezcla de la tuna y eso No te caigas, no te caigas Que vamos bien Que vamos bien ¿Verdad que sí? Vamos bien Ahí Yo sabe que uno me iba a fracasar No me importa esa parte de la parte del programa Eso se va a quedar ahí Para que quede bonito Vamos a poner un chingo atrás de cada uno Y así ya se quede igual En este trabajo, señor, uno tiene que hacer las cosas como salen Pero es importante que uno lo haga así Que sea que la gente vea que todo puede pasar en la cocina ¿Viste? Vamos a ver, ¿verdad? Perfecto Ahora tengo aquí mi queso crema Michel Yo lo voy a voltear ahora, así que no se preocupe Que todo va a salir bien Entonces Mi mango Tengo un mango de rebanada Estamos en época de mango Siempre digo que hay que aprovechar las temporadas Les recuerdo muy importante AutoCare AutoCare es su auto en manos expertas Tiene un club para la gente como tú Una vacación Naco Con el 566-0743 Su auto en manos expertas Usted que le encanta hacer regalos Piensen siempre en Majefesa Majefesa es una empresa española Que tiene los mejores homenajes para su cocina Majefesa está de venta en supermercados Y tiendas especializadas Y ahora un toquecito De semilla de ajo holly negra Miren como cambia el plato Lo pega así Se le pega el arrocito ahí Y unas cositas estas de perejil Ahí Se ve bien bonito Y vamos a la pausa Gracias a Queso Michel El único Que dice su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día Es una gran oportunidad Dada por Dios Para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia Aun así Desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre Que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Sí Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá Querido futuro Puedo imaginarme los sueños que lograré Y los caminos que voy a recorrer Todos los lugares donde nos llevarás Y los grandes recuerdos que coleccionaremos Querido futuro Puedo ver todo lo que me falta por crear Y quiero que llegues para disfrutarlo En Seguros Reservas Trabajamos para que tengas un porvenir Más tranquilo y seguro Seguros Reservas Respaldamos tu mañana El mundo ha cambiado Pero nuestro compromiso no Sabemos con certeza que cuidándonos Unos a otros Estamos más listos que nunca Para protegerte Conscientes que después de 46 años La confianza empieza en casa Tu seguridad Nuestro objetivo cada día Dominican Watchmen Gente segura y confiable Mejor que eso Bien recta final de hoy Antes a la de fin de semana Como siempre Recordarles que esto se repite esta noche A las 11 Digo a las 12 de la noche Perdón Y como siempre En el canal 1 de Win 38 del T 60 de claro 61 de Aster Y estamos en la web www.sindv.com.org Para todo el planeta Estamos aquí En la IOS y la Android Como Win TVO Cafecito Ay está caliente Todavía Qué bueno Pero ahí el plato Qué fantástico Esa bolita de arroz La garza Muy, muy sabroso El plato de hoy Disfrútenlo Con su mango De temporada Y con su crema Michelle Bye Nos vemos mañana Recuerda que tu se repite A las 12 Bye bye Y a protegerse Miren A protegerse Así mismo Miren Una, dos y tres Bye Grupo Mejía Alcalá En Pasión Gourmet Presentó Baldón 50 aniversario Un legado Que da gusto Presentó Miren